Vamos a hablar de cómo los redes pueden contribuir a crear aplicaciones seguras. En este caso es Alcantarri, que es ingeniera técnico de comunicaciones y ahora está trabajando en la seguridad en coordenadoras para las tuberces y las nubes. Su perra es un tanto práctico, ya que es una pasión a la software y es una pasión a la tecnología, tanto de ponente como de descubrimiento. Bueno, ¿qué tal? También he estado viendo algunas charlas. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy en esta última charla. Espero que no se haga muy pesado. ¿Eh? ¿Has venido por esta? Fantástico. Yo sé muy de estar hablando con el público durante la charla, o sea que vamos a interactuar, no hay problema. Venga, pues, eso. Mi nombre es Alba Ferri, ahora trabajo en marketing en Sysdig. No sé si conocéis Sysdig. Es una empresa que da servicios SaaS de ciberseguridad, pues, en torno de Kubernetes, Docker, la nube. Antes trabajé como product manager en una empresa, una pyme de Madrid, llevando un producto de monitorización. Y antes de eso, pues, llevaba la parte de monitorización de Vodafone España. ¿Vale? Podéis seguirme en Twitter como Bramandoska. Bueno, pues, hablemos un poco de cuál es el ciclo de vida de las aplicaciones, ¿no? Esto es, como decía Sara en la ponencia anterior, lo que nos solemos ver cuando hablamos del ciclo de vida moderno, ¿no? Este infinite loop en el que hemos cambiado, ¿verdad? De tener unas especificaciones que nos daban los clientes, trabajar durante 3, 6 meses, 12 meses a nuestro rollo y luego mostrar el producto final, ¿no? A tener interacciones continuas, dar feedback cuanto antes mejor para que se pareciera más al producto final que tenía el cliente, ¿no? Qué importante es la comunicación en todo esto. Muchas veces te parece que has entendido perfectamente la idea, ¿no? Y cuando realmente lo muestras, ostras, no tenía nada que ver con lo que estaba pensando el otro, ¿no? En este cambio de forma de trabajo, pues, vemos que hemos empezado a utilizar estas metodologías ágiles, ¿no? En la que, pues eso, existe mucho la comunicación entre departamentos y en realidad queremos, ¿no? Dar ese feedback hacia todos los equipos. También hemos adoptado el open source ya a nivel mucho más amplio, ¿no? Y dejamos nuestros comentarios en Redis, utilizamos Stack Overflow, adoptamos, pues, eso, Kubernetes, Docker y todo esto también la nube nos ha ayudado, nos ha hecho la vida mucho más fácil para adaptarnos, ¿no? A este caso. Entonces, bueno, pues, este es el Continuous Delivery, Continuous Integration en el que existe ahora el ciclo de vida del desarrollo de las aplicaciones. Si hacemos un zoom in y lo estiramos, estas serían un poco las fases de las que se compone el ciclo de vida, ¿no? Entonces, podemos empezar hablando de cuando creamos el código, incluso la infraestructura como código también, ¿vale? Una vez ya tenemos más o menos lo que queremos codificar, entonces, construimos y si hablamos de Kubernetes o de Docker, nuestros contenedores, el aplicativo, aquí estaría la parte de test, el staging environment, ¿vale? Luego ya pasamos las cosas a producción y si en algún momento hay algo que no termina de ir bien, hay un bug, temas de performance, etc., es cuando respondemos y volveríamos otra vez a empezar con el code, ¿vale? Y ya tenemos ahí el infinite loop, ¿vale? Más o menos es así, ¿no? Supongo que hay muchos devs por aquí, casi todos, ¿no? A ver, levante las manos, los devs, sí. ¿Se parece esto más o menos añadiríais muchos más? Eso sí, más o menos, ¿no? Vale. Ok, entonces, en este DevOps workflow, ¿dónde entra la seguridad? ¿En qué fase de todas las que estaba hablando? En vuestra experiencia, ¿cuál diríais que es la fase en la que entra? ¿Desde el principio, cuando codificas? ¿Como source code analysis, por ejemplo? Vale. ¿Qué más? ¿Alguno más? Hay que tener que ponerse a ver si está aquí con el código, en la primera fase y luego, con la garantía, cuando está perfectamente en la producción y en la misma análisis que está hablando. Pero lo mismo también en el código, ¿no? ¿Algo más? En todas las fases. Efectivamente, eso sería lo ideal, ¿no? Que entrara un poquito, pues, en todas las fases, ¿vale? ¿Eh? Entonces, bueno, pues, a veces uno no se da cuenta de cuán importante es tener la seguridad integrada en cada una de las fases, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en Sysdig cada año hacemos un informe comprobando los datos que tenemos de nuestros clientes en la plataforma SaaS, los metadatos, y sacamos, pues, numeritos, ¿no? Que siempre nos gusta mucho esto de las estadísticas de cuán bien o mal están utilizando la plataforma, ¿no? Entonces, lo que hemos visto este año es que la mayoría de las imágenes se escanean por primera vez en runtime directamente. Y me refiero no a source code analysis, sino a escaneo de vulnerabilidades, de paquetes, de las librerías, etcétera, ¿vale? Algunas en el, bastante en el CICD pipeline, poquitas en el registry, ¿vale? Total, esto hace que el 75% de los contenedores que están ahora mismo en producción, pues, tengan vulnerabilidades altas o críticas, ¿vale? ¿Qué más pasa? Que cada vez estamos adoptando más la tecnología de contenedores y de Kubernetes y, bueno, cada vez tenemos más contenedores por host, ¿vale? Y luego un dato curioso que en esta charla igual no me extiendo mucho es que lo que hemos visto es que la mayoría de contenedores tiene un tiempo de vida, o muchos de ellos, ¿no? Tienen tiempo en vida, ¿no? Y mueren, ostras, ya dejas de tener los datos, ¿no? Y, bueno, y este es del informe de GitLab del año pasado, bueno, pues, porque en realidad a muchísimos de los DevOps ya os están pidiendo que añadáis algunos de los controles de seguridad, ¿vale? Así que creo que vale la pena el echarle una pensada, ¿no? A ver cómo lo podemos añadir sin que sea un problema o que nos ralentice mucho, ¿no? A la hora de hacer nuestro trabajo. Vale, pues, veamos qué controles podemos añadir. Entonces, un poco volviendo al workflow de DevOps, he puesto aquí los controles básicos de seguridad que podíamos añadir en cada una de las fases. Un poco lo que estabais diciendo, ¿no? Puedo hacer infraestructura como código o escanear infraestructura como código, puedo hacer escaneo de vulnerabilidades, puedo detectar amenazas en runtime y luego puedo responder cuando está ocurriendo o mientras está ocurriendo algún problema, ¿vale? Entonces, en este caso, para hablar de los controles de devs, me voy a centrar en esta parte, pero, de nuevo, como hemos visto en algunas de las charlas, pues, depende de cómo sea la empresa, de grande, de pequeña, de la cantidad de departamentos, a lo mejor os toca alguna otra parte más, ¿vale? Entonces, ¿cosas que podemos hacer? Pues, podemos empezar escaneando en el CICD Pipeline, ¿vale? Esto es cuando haces el build y antes de hacer el push al registry, ¿vale? De esta manera, cuanto más a la izquierda, que se dice, ¿no? O cuanto más cercano esté ese feedback hacia el desarrollador, pues, mucho más rápido va a ser de solucionar el problema. Porque, un poco como decíamos en la charla antes de Sara, que me ha gustado mucho, si llega al final las cosas, cuando vas a hablar con el desarrollador, igual, pues, ya está en otro proyecto, otra vez tiene que volver a pensar, ostras, cómo era este entorno, leerse el código, porque ya no se acuerda, ¿vale? Entonces, cuanto antes lo hagas, pues, muchísimo mejor. Entonces, haciéndolo justo después del build, pues, como que es mucho más ágil, ¿no? Y esto es lo que se llama el inline scanner, ¿no? No sé si vosotros también lo llamáis así, inline scanner. Bueno, ¿qué más? Luego, vale, una vez lo envías al registry, también puedes escanear en el registry, obviamente. ¿Qué pasa? Que si escaneas aquí en el registry, pues, tienes imágenes de las que tienes vulnerabilidades y de las que no, ¿vale? Entonces, suele ser mejor práctica escanear después del build, antes de enviar al registry, para tener el registry bien limpito con las cosas ya que funcionan perfectamente y no tienen vulnerabilidades, ¿vale? Vale, otra cosa también importante, cuando hacemos un escaneo de vulnerabilidades, tener en cuenta las librerías de terceros, porque al final, todos nuestros desarrollos tienen dependencias con otras librerías. Y aunque tú puedas tener muy claro el código que tienes en tus aplicaciones, pues, los de los terceros igual no están tan bien pensados, ¿no? ¿Qué más? Seguir buenas prácticas. Esto no tiene que ver con vulnerabilidades. Esto tiene que ver con una forma mejor de hacer el código, ¿no? Cosas muy básicas como, pues, no hardcodear credenciales, no dejar puertos innecesarios abiertos, si puedes no utilizar todas las capabilities de administración, el sysadmin y cosas así por mejor. Cosas muy básicas y cosas no tanto que te las puede dar los diferentes frameworks de compliance, no sé si en vuestra empresa tenéis que seguir algún tipo de estos de compliance, de estándares y tal. Bueno, pues, eso también te ayuda si empiezas a utilizar esos controles de seguridad a que cuando la empresa tenga que pasar auditorías de compliance, esta parte ya te la has quitado, ¿vale? Luego también, muy interesante, una vez ya enviamos las cosas a producción, deberíamos seguir escaneando porque por muy limpio que tú envíes tu código y sin vulnerabilidades, al final, con el paso del tiempo, seguro que van a salir nuevos CVs. Eso va a ocurrir sí o sí, ¿vale? Entonces, es necesario que estés atento también a las cosas nuevas que van saliendo. Y luego, en esta parte, si utilizas herramientas o tecnología de Runtime Intelligence, ¿vale? O sea, que te está diciendo cómo se comporta tu software cuando está en Runtime, te puede ayudar a ver, por ejemplo, qué librerías o qué paquetes, qué comandos se utilizan en Runtime de todo el mogollón que tú tienes, ¿vale? Para limitar o para filtrar cuáles de ellos pueden tener un CVE, ¿vale? Porque al final, sí, estamos utilizando un montón de librerías o las estamos poniendo en el código, pero en realidad no las estamos usando. ¿Cuántas veces se cargan todas estas librerías o tal? Y luego, al final, usas muy poco de ello, ¿vale? Y luego, además, de los que estás utilizando en Runtime y a lo mejor tienen una vulnerabilidad, ¿cuáles de ellos tienen un exploit real? ¿Vale? Porque algunos CVEs son un poco teóricos, ¿no? Si esto lo usas en conjunción con Saturno y Marte, puede ocurrir que, ¿vale? A la hora de fixear las vulnerabilidades, no sé si vosotros también sois los encargados de hacerlo, a veces es un poco nightmare, ¿no? Que tienes tal mogollón que no sabes por dónde empezar. Entonces, bueno, es una buena forma también de priorizar un poco a qué te dedicas, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? Vale, y ahora tenemos la demo de Pietro, mi compi. Entonces, vamos a hacer una pequeña demo de esta primera parte que está hablando de cómo se podría hacer el escaneo en CICD Pipeline, ¿vale? Yo soy Pietro, soy compañero de trabajo de Alben Sysdig. Como os enteráis, no soy español, soy italiano, entonces os pido un perdón para mi nivel de castellano, que no es mi primer idioma ni mi segundo. Entenderé que me entendéis a lo mejor y a ver si los dioses de los temas me acompañan hoy. Entonces, lo que intentaré enseñaros es lo que pasa cuando se escanea en CICD. Era una de las primeras slides que Alba os enseñó antes. Entonces, aquí en este repository de GitHub, vamos a utilizar una funcionalidad de GitHub que se llama GitHub Actions, que es muy sencilla para poner en marcha unas pipelines muy sencillas, sin montar nada como Jenkins o algo así. Es simplemente algo muy sencillo para demostrar el concepto. En GitHub Actions se pueden definir como workflows con diferentes acciones que cualquier desarrollador puede desarrollar por su mismo, o montar, asemblando diferentes acciones que se encuentran, que se pueden encontrar en el marketplace. Lo que haremos hoy es utilizar dos diferentes Dockerfiles. Una de ViciBox, que es una imagen muy sencilla y muy limpia, que no va a tener vulnerabilidades. Y una que tenemos creada, preparada para que salgan un montón de vulnerabilidades. Y lo que vamos a hacer es lanzar una build antes de la imagen buena y después de la imagen vulnerable. Y a ver qué pasa. Intentaremos bloquear la subida de la imagen vulnerable al registry de Docker. Y dejaremos pasar la imagen buena. Y cuando vamos a encontrar la imagen vulnerable, vamos a ver todas las vulnerabilidades que encontramos. Eso lo hicimos con el workflow en GitHub y aprovechando de nuestra herramienta de Sysdig. Entonces, tenemos aquí un pequeño workflow que es muy sencillo. Simplemente es algo que se activa al momento de hacer cualquier push dentro del repositorio de GitHub, que puede ser un cambio, por ejemplo, en un Dockerfile o en este file mismo. Y lo que pasa es que se van a crear, a hacer el build de imágenes con tags que llevan un timestamp. Simplemente para diferenciar, para distinguir las diferentes builds. Y tenemos un par de lines que están comentadas, de líneas comentadas. Cuando voy a quitar el comento, primero vamos a hacer el build de la imagen buena y después vamos a hacer el build de la imagen con vulnerabilidades. ¿Perdón? No, 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 no va, no va, no va. Eso es por testing. Para ser testing. Te iba a decir que en realidad esta parte de hacer el escaneo, o sea, lo podéis utilizar, lo podéis hacer obviamente con cualquier herramienta de escaneo de vulnerabilidad. Nosotros usamos esa porque es la que tenemos acceso, pero vamos, entiendo que cada uno usará la suya. Esto lo tenéis disponible en el marketplace de GitHub. Y lo que pasa es que cuando se acaba el build, el workflow se descarga un contenedor dentro de GitHub Actions que hace el escaneo localmente y envía los metadatas a nuestro backend. Nuestro backend analiza, confronta con unas policies que definimos nosotros y que podemos cambiar y modificar como nos gusta. Y nos da informaciones si la imagen es vulnerable o no. Si es vulnerable, el proceso se para aquí. Si no es vulnerable, la imagen se sube a Docker. Entonces, lo que hicimos ahora simplemente es desbloquear la primera imagen. Vamos a ver si consigo hacerlo con la inventación correcta. Voy a enviar. Y inmediatamente lo que pasa es que arranca el proceso, el job, y se van a ejecutar todos los steps que hemos visto antes. Ahora, si todo sale bien, empieza a hacer la build de esta pequeña imagen de Busybox. Está tardando un poco. No es mi culpa. ¿Cuántos de vosotros ya seguís este proceso habitualmente en el build? ¿Españal? Sí. Ah, sí. Era simplemente un tema de refresh. ¿Y qué utilizas? La build está completa. Ahora está descargando el, sí, está descargando nuestro contenedor para hacer, no, todo bien. Sí, sí, sí. Ya ha salido en, perfecto, completo. Y ya ha subido, está en el registro de Docker. Sí, yo os enseño porque ahora voy a hacer un refresh de registro de Docker y creo que saldrá la imagen. ¿Por qué no lo veo? No, aquí está. Muy bien. Aquí está. Entonces, se ha completado, se ha, sí, se ha completado el proceso con éxito porque la imagen está correcta. Lo que hacemos ahora es volver y cambiar el file del workflow, remover, cambiar, cambiar esto, un momento, con, aquí, comentamos esta y, vale, esto va, tendrá que fallar. Vale. Vale. Actions. Vale. Esto tarda un poco más porque la imagen es un poco más complicada, pero lo que tendría que pasar es que va a hacer todo el build de la imagen, va a hacer el escaneo local, envía los metadatos a Sysdig, Sysdig va a hacer el escaneo local. O sea, nos dice que la imagen está comprometida y el proceso se para, pero lo que podemos hacer es ir a Sysdig y ver en detalle todas las vulnerabilidades que hemos descubierto, el nivel de criticalidad. De verdad, de verdad, unas cosas salen también en esta pantalla. Muchas veces los desarrolladores prefieren no entrar en otras herramientas y tienes la posibilidad, creo yo que es casi lo mejor, que utilizar las propias herramientas que estéis utilizando. Si utilizáis Jenkins, por ejemplo, o sea, Jenkins es muy fácil hacer un plugin de cualquier tipo de escaneo de estos y te salen el mismo Jenkins, ¿no? Y desde ahí ya tienes claro qué es lo que está ocurriendo y trabajas de ahí y punto, ¿no? Ahora está descargando la imagen. Todavía no ha empezado a hacer el escaneo. Pero el escaneo no es nada, no va a tardar mucho. Ah, sí, ahora empieza a escanear. Sí, es también interesante que hay integraciones con otras herramientas de seguridad como, si podemos nombrarme una, como SNIC. Esa información la podemos subir directamente en SNIC para que el desarrollador no tenga que salir de su entorno. Sí, ahora va a fallar. Y luego, no sé si conocéis el ShariFile, ¿os suena lo de ShariFile de GitHub? Bueno, tiene una, no sé cómo se llama, funcionalidad en la que te puede crear como una especie de report de todo lo que vamos a ver ahora en CLI, que, bueno, en realidad lo pierdes cuando termina hacer el escaneo. Te crea el report dentro de GitHub, arriba como security o algo así, view report. Y ahí también lo puedes ver, tipo lo mismo que te saldría en el Jenkins, ¿no? Que te sale con los circulitos, con la criticidad, no sé si no, pues también te sale ahí. Y de nuevo, pues vuelve a ser muy fácil el seguir utilizando las mismas herramientas que usamos para desarrollar. Un poco de paciencia, unos segunditos más. ¿Qué estás utilizando, tu conexión de internet o la de? Sí, es la conexión de la... Pero voy a hacer un refresh, pero no creo que... Está trabajando en el backend, ¿eh? A ver si... Sí, está trabajando. Esto tarda un poco, sí. Sí, dentro de unos segundos basta. Has dejado muchas vulnerabilidades. Sí, no, esa es gorda, es gorda. es por eso que tardó un poco lo siento no que si nos ha explotado el sistema alguna vez de tan gorda lo que sí que tenemos que tener cuidado es cuando hemos añadido nuevas contabilidades con el scanning pues cuidado con la API porque muchos de los clientes lo utilizan con la integración con la API entonces bueno pues algún cliente gordo pues están saliendo todas las CVs que ha detectado y ahora se para el proceso que al final que sea la gente de seguridad el que encuentra todo esto también es un problema porque los de seguridad a lo mejor no tienen ni idea de un montón de contexto que tiene que ver con el aplicativo entonces esa comunicación es un poco complicada a veces porque ellos hablan un lenguaje que a lo mejor nosotros no entendemos tanto ellos no entienden algunas de las cosas nuestras entonces lo importante es que todo el proceso toda la pipeline se ha parado en este step parando parando en este step la imagen no ha sido enviada al registry y aquí podemos ver un link donde podemos ir a ver el report de nuestro backend prefiero hacerlo por aquí por aquí voy a donde estamos a image results sí es este aquí es la buena la otra es la de de busybox la que ha fallado es esta tiene claramente tags diferentes porque hemos generado contactos diferentes y ahora podemos mirar todo el listado de las vulnerabilidades y nos enterar enterarnos de 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 que tenemos que corregir básicamente y un momento que vale ¿quieres comentarlo tú Alba? no nada pues que tenemos que diferenciar entre vulnerabilidades de sistema operativo y las que no son de sistema operativo vale sí simplemente vale aquí tendríamos y de hecho cuando pinchas en alguna de ellas como aquí puedes ver un poco de qué feed de vulnerabilidades te vienen porque al final esto no no es porque nosotros lo digamos sino que nosotros bebemos de varios feeds de vulnerabilidades y entonces bueno pues según lo que lo que se haya encontrado en los últimos días se va actualizando y ahí sale eso es importante sí un poco esto lo que lo que hablábamos tanto en runtime como en build es importante el saber si tiene un fix si tiene un exploit o qué puedo hacer para fixear esa vulnerabilidad si todavía no ha salido el fix ostras pues poco en principio puedo seguir haciendo a lo mejor poner un parche de alguna forma pero eso es más interesante porque son vulnerabilidades en paquetes en librerías no de sistema operativo que normalmente tienen fixes y podemos mirar en más detalle en más detalle unas que dice en qué versión por ejemplo de dónde saca la información en qué versión está está protegida entonces tenéis todas las informaciones para arreglar los problemas más a la izquierda posible Alba te dejo te dejo venga pues seguimos ya no queda nada nada un poco como resumen joder no quiere un poco como resumen si si ponemos los controles de seguridad en en todas las fases del ciclo de vida de la aplicación en el caso de esta charla en la parte de ¿no? pues tienes muchas menos posibilidades de que te lo bloquee seguridad no sé si en vuestra empresa hay un departamento de seguridad pero muchas veces ellos son como el último bloque antes de mandar la producción ¿no? y muchas veces eso si llega al final ostras pues tú ya estás en otras cosas o tienes que reescribir el código porque había algo que no les parece bien ¿no? bueno si conseguimos además utilizar herramientas que se integren en las que ya utilizamos nosotros optimizamos además muchos de los procesos vuelvo otra vez a la charla de Sara de antes que cuanto más automático tengamos las cosas básicas pues mucho mejor o sea hay cosas que sí que tienes que pensarlas tú pero si puedes automatizar como esta parte de que oye en cuanto hago el push se empieza a hacer el escaneo pues eso que me quito ¿vale? bueno y pues hasta aquí hemos llegado muchas gracias no sé si tenéis alguna pregunta si esto ya lo hacéis yo tenía una pregunta por ejemplo me había dicho que al final no se veloces y seguridad no sé si tenéis también entonces yo como te lo digo porque en este caso no se han tenido muchas cosas que se veía con esto me gustaría dejar aquí conocimientos que tengo que tener yo para bueno prever un poco de todo este tipo de problemas y luego también que hay una alguna documentación que yo me puedo mirar para que me diga más que este mundo que vosotros toquéis porque a una vez le toca la vuelta y la vuelta que ojalá me diga más pues yo empezaría por mirarme temas de buenas prácticas porque muchas de las cosas que luego nos dicen los CVE tienen que ver con esto de las buenas prácticas eso es ¿vale? eso por una parte y luego pues eso entender también qué es eso de un CVE cuando entras dentro de esa vulnerabilidad pues leerte exactamente qué es lo que qué es lo que hace para que cuando luego eso le ha llegado al de seguridad ellos solo ven de que si tu superficie de ataque es muy amplia o es muy estrecha ¿vale? entonces todo lo que tú hagas que esa superficie de ataque se haga muy amplia pues en peor disposición los dejas a ellos ¿vale? entonces bueno leyendo sobre todo ya te digo la documentación de CVE y de best practices yo creo que es un muy buen punto de sí CVE o sea NVD ¿vale? NVD por ejemplo es la National Vulnerability Database súper conocida y la que utilizan casi todos los muchísimos escaneadores de vulnerabilidad se basan en esa base de datos para decirte las vulnerabilidades que hay pero es muy genérica en el sentido de que esa misma vulnerabilidad por ejemplo si te la dice Alpine el feed de Alpine va a ser mucho más específica para ese paquete en particular o esa versión en particular ¿vale? Debian también tiene un montón de feeds súper guays pues no te sabría decir que utilizaban las librerías que están más actualizadas las librerías en Mac hombre bueno eso siempre también es la lucha del open source versus el privado cuando hay una empresa que quiere sacar tal feature a producción pues si le mete caña suele salir mucho más fácil que la versión open source porque bueno no sé cuántos de vosotros estáis en alguna comunidad open source pero bueno pues una reunión y entonces luego este grupo de aquí y es que este día no podía y el otro es un poco así mucho más a no ser que haya como un momento así especial en el que todos se unen para venga vamos a sacarlo pues claro no tenemos unos headlines como pueda tener una empresa que hay detrás ¿no? puede ocurrir más preguntas ¿os ha ocurrido el caso de que habéis encontrado un problema arreglar y no podríais aumentar la versión o taparlo porque entra en conflicto con algún proceso o algo que no va a sí un poco lo que lo que estamos diciendo tú te vas a tiene fix y no tiene ostras pues a ver qué haces te tienes que sacar el ingenio y pensar a ver qué parche es el que puedes poner ¿vale? y en realidad muchas veces hay una vulnerabilidad pero lo que comentaba si tú te lees bien qué es lo que le ocurre a esa vulnerabilidad a lo mejor es que ese paquete con no sé cuál otro si está corriendo la versión tal es cuando tiene la vulnerabilidad pero a lo mejor no utilizas ese segundo paquete o sea que tenemos que ¿sabes? darle ahí una pensada más porque no siempre es tal cual ¿no? pero a ver si se puede también minimizar el riesgo si no se puede fixar dentro del contenedor se puede mitigar el riesgo por ejemplo a nivel de infraestructura donde corre el contenedor por ejemplo si no se puede hacer algo efectivamente cuando por ejemplo ocurrió el log4j ¿vale? hasta que sacaron el fix pues por ejemplo podías limitar utilizando Kubernetes Network Policy las comunicaciones de entrada ¿vale? para el JNDA ¿vale? o sea que comenzar te está saliendo otra idea por ejemplo hay engines motores de 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 eventos de celular como algo que se pueden escribir reglas que si si algo específico pasa se puede accionar algo como no sé evitar el contenedor o algo así lo importante es tener conocimiento que hay y colegirlos si si sí 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 efectivamente yo tengo otra pregunta depende porque cómo es toda la arquitectura que tiene que ver con esa aplicación imagínate que eso vive en la nube ¿vale? y no explotan una vulnerabilidad del contenedor en sí sino que explotan una vulnerabilidad de la cloud y entonces te pillan las credenciales y entonces entran efectivamente entonces sabes depende pues claro hay técnicas de lateral movement que está vendido lo que tú dices ¿no? entonces bueno luego también y si explotan una vulnerabilidad en el Kubernetes que te permite entrar al host y del host saltas al otro ¿sabes? que no solamente hay una forma de entrar a los sitios por eso tenemos el Mitre las técnicas de Mitre que bueno que nos ayudan un poco a ver por dónde nos pueden pillar eso también es otra fuente buena de datos lo del Mitre attack que es esto sí que es una página web y es una comunidad abierta en la que pues eso la gente de seguridad y esto es más lenguaje de seguridad ¿vale? se comunican entre ellos para contar las cosas que ven que van ocurriendo y crean como patrones típicos que suelen seguir los hackers para pues eso data filtration ¿cómo empieza? pues primero me hacen un escaneo del no sé qué luego me hacen entran al equipo y miran tal luego saltan ¿vale? entonces con las técnicas de Mitre ahí también es un buen sitio sí sí ya llegamos ahí pero bueno es que al final el tema es ese ¿no? o sea si tú no las solucionas en build te van a llegar al run ¿no? y entonces una vulnerabilidad que tiene un un problema al final se convierte en un bridge ¿no? claro hombre miradlo for ya estaba ahí toda la vida esa librería tendrá pues que siete años toda la vida siempre ha sido vulnerable pues no lo sabíamos hasta ahora luego viene el sprint for shell tres cuartos de lo mismo ¿no? o sea ¿quién dice qué cosas que llevan tres, cuatro, cinco años en producción pues un día uno y dice que aquí ¿sabes? o sea que esto hay que estar siempre mirándolo ¿vale? un poco de publicidad si queréis profundizar más el miércoles 22 tenemos la charla en Plane Wild si hablaremos ya de todos los controlos de seguridad de los que os he mostrado que en vez de estar solamente enfocada a Bill pues hablaremos un poco de todos de la charla de la charla un poco de las de la charla des de la charla de la charla